Fue su gobierno el que le criptó a 400.000 personas la reforma de ese candidato. Dice que de un movimiento y entonces el movimiento no es movimiento para pedir a los chavos del pueblo de Puerto Rico para hacer campaña. Cuando le hablamos al pueblo tenemos que hablarle con la verdad. Y después, Carlos Mirau, cuando era... Volvemos a la pregunta anterior. Se le está mintiendo a la gente. Se le está hablando por política. Se le ofrece una tarjeta de salud y ¿por qué no lo hizo hace dos años o tres años atrás, cuando fue cinco años administrador de la ciudad?